Hola mis chicas, bienvenidas una vez más a este canal. El día de hoy quiero hacerles un video bien relajado, chicas. Siento que últimamente me he estado enfocando demasiado en traerles todo súper bien producido. Bueno, a lo mejor muchas van a decir, ¿qué? Nada de producido, pero para mí sí lo es. Y se ha estado convirtiendo un poco estresante, entonces dije, bueno, vamos a poner los pies en la tierra y vamos a hacer algo más orgánico, más así como que ustedes y yo. El día de hoy, chicas, les cuento que... Ay, no. No sé ni por dónde empezar, no sé ni cómo hacer este video. Yo lo único que sé es que quiero que sea como una plática entre ustedes y yo mientras me maquillo. Este tipo de videos ya se los había hecho, pero hace mucho, mucho, mucho cuando recién empecé. Y dije, ¿por qué no? Vamos a traerlos de nuevo. Si les gustan, los dejamos. Si no, pues volvemos a lo súper producido, Foro Televisa. Pero hoy vamos a probar. El día de hoy les cuento que me levanté con las energías súper para la fregada. O sea, mis energías así como que alguien las succionó y no fue mi marido. Malamente, pero no fue mi marido. Entonces, plebis, a mí algo que me hace sentir súper bien cuando ando así como que bajoneada, cabizbaja, es maquillarme. O sea, cuando yo me miro maquillada, cuando yo me miro así peinada, con aretes bonitos, yo mi humor cambia totalmente, mi energía cambia. Entonces dije, bueno, vamos a sentarnos, vamos a grabarlos. Así que yo voy a estar, bueno, ¿ustedes van a estar conmigo o yo con ustedes? ¿Cómo es esto? No sé. El caso es que yo quiero que ustedes estén conmigo. Me voy a maquillar y vamos a platicar, chicas, porque estaba mirando ahorita en Instagram. Oigan, todos los productos van a estar apareciendo abajito en la cajita de información. Sale para no ir como que mencionándolos todo por si se me llega a pasar. Este es el tonificante de Eternal Secret, chicas, que me encanta. Les estaba diciendo que estaba en el chisme en Instagram y estaba... Yo no sé si ustedes sigan a una página que se llama Trend Moods. Esta página, chicos, lo que hace es... Son como dos o tres páginas de la misma persona. Esta plebe, yo no sé cómo le hace para manejar tantas páginas. Pero bueno, ella tiene como tres páginas. Una de ellas se dedica como a subir como los productos nuevos que vienen de las empresas. Tiene un montón de seguidores. O sea, es un montón, como un millón, dos millones, no sé cuánto. Pero es mucho, muchas personas que las siguen. También tiene una página donde pone como las ofertas. Y esa página a mí me encanta porque de verdad que sí sube ofertas súper perronas. Oigan, buenísimo esto para las ojeras, ¿eh? Si ustedes no lo han usado, plebes, es la cremita de maracuyá. Sirve para las ojeras. Oh my God. Esto es un tesoro que yo no sé por qué nadie... O a lo mejor sí lo han dicho, ¿verdad? Y yo, bien babosa, me lo enviaron hace mucho y ya casi me lo acabo. Señal de que me ha gustado muchísimo. Plebes, es un... Hidratante para las ojeras, pero a la vez trae vitamina C. El caso es que te ayuda como a disminuirlas. Ay, no plebes, miren cómo me gusta. Para todas las personas que tengan esta área súper reseca y que se les craquee mucho el corrector y todo eso cuando ponen polvo. Ay, plebes, compren esto porque de verdad que a mí me gustó tanto, tanto, tanto. No puedo creer que lo traía, que lo tenía ahí y que no lo usaba. Bueno, les sigo contando el chisme, el mitote, porque es un mitote lo que traen, plebes. Pues resulta que... Ah, les estaba diciendo, ella tiene esta página donde sube ofertas también. Y la otra página creo que es la personal. Bueno, pues resulta que hay una página... Toda esta página es americana, ¿eh? Resulta que hay una página que se llama Key for the Tea o algo así. Bueno, ellas se dedican a dar como que los chismes, todo lo que está pasando en el mundo youtubero, bloguero, influencer y todo eso. Y plebes, pues resulta que estaban mirando ahorita que estaban diciendo que esta muchacha se estaba aprovechando del poder que es... Del poder que ella tenía, pues, en las redes sociales debido al número tan grande de seguidores que ella tiene. Que porque según ella, había roto varios contratos, chicas. Resulta que las empresas, ya ella tiene credibilidad, supuestamente. Yo no estoy tan entrada, yo les estoy contando lo que miré ahorita. Y que ella, este... como que filtraba. O sea, filtraba los lanzamientos. Por ejemplo, si Colourpop iba a lanzar algo, Colourpop le mandaba sus... algunos... ¿Cómo se dice? Algunas muestras y todo eso. O sea, a ella les llega antes que a nadie la información. O sea, les digo, así de potente es el poder que tiene, supuestamente. Y, pues, resulta que ella, sin querer queriendo, según filtraba información, pues resulta que a lo que yo estaba leyendo es que dicen que Anastasia Beverly Hills casi casi la vetó. O sea, la quitó de su lista de PR por eso mismo. Algunas empresas, chicas, hay contratos de por medio, te mandan cosas y te dicen, Ey, esto se va a lanzar fulanito día, no lo vayas a mostrar hasta tal fecha. Y si tú tienes un contrato, tú lo tienes que seguir. O sea, un contrato es demasiado imponente, demasiado peligroso, no sé cómo decirlo. O sea, tiene que respetar. No es así como que algo que se dice nada más y queda en palabras, no. Así que resulta que la Anastasia, mi tía Anastasia, la sacó, según de su lista de relaciones públicas, por andar de chismosa, plebes, por andar, dizque, pues sacando los productos que no debe de sacar. Incluso también, según se lo hizo a Colourpop. Yo no me sé la historia completa, les digo, al ratito voy a investigar. Pero según a lo que leí, se lo ha hecho a varias empresas de filtrar información que no debe de filtrar. Y según, pues que todo mundo le tiene tanto respeto que nadie dice nada. O sea, no sé. Pero lo que a mí se me hace súper extraño. Ah, bueno. Y les decía que esta página de chisme sacó esa información. O sea, esta chica dijo, no, ya basta. Alguien tiene que hablar de esto. Pues ella dijo, oigan, no sé qué está pasando, pero esta chica de Trend Moods, o sea, ella se está aprovechando del montón de seguidores que tiene y está filtrando información que no debe de ser filtrada. Le siguen enviando sus productos y a las demás chicas las dejan por fuera. Y bueno, un montón de cosas. Esta chica de Trend Moods hizo, ella acaba de hacer una colaboración. No sé con qué empresa, pero hizo una colaboración y sacó una paleta. Chicas, yo ignoraba el hecho de que ella fuera algo así como que de maquillaje o algo. Yo pensé que era una señora así como tipo cuponera y que le gustaba el maquillaje. Y pues ya, ¿no? O sea, yo no sabía que realmente estaba inmiscuida en este medio. Y acabo de ver que sacó una paleta. Les digo, no me acuerdo con qué marca, con qué empresa, pero sacó. Yo me quedé así como que, ¿what? Pues chicas, el chisme está bueno por allá, por las americanas. Oigan, pero algo que a mí me causa, o sea, me brinca demasiado, es que si hay contrato de por medio, ¿cómo es que las empresas no hacen nada? Yo aquí creo, no creo que haya un contrato de por medio. Porque cuando tú firmas un contrato, mi hijita, tú tienes que seguir los lineamientos que dejaste bien puestos en ese contrato. O sea, a menos de que te quieras ganar una méndiga demanda o un castigo. O sea, en todo contrato, cuando tú no lo cumples, obviamente va a haber un castigo. Y no creo que alguien así nomás, porque sí quiera ganarse eso, ¿va? Entonces, no creo que haya un contrato entre las marcas y ella. Al contrario, a las marcas les conviene, porque supuestamente es la página de noticias. Les digo que ella tiene una página donde pone todas las especiales que va a haber de descuentos y eso. Por eso a mí me gusta seguirla. Pero yo no sabía ni quién era. Entonces, ella tiene la página en seguidores más grandes. Y a las empresas, pues obviamente les conviene tener relación con esta chica. Así que por eso les digo, no creo realmente que haya un contrato de por medio. Más bien, a las empresas les conviene mantener esa relación, porque es un ganar-ganar. Oigan, pausa. Voy a probar este nuevo polvo de beca, que supuestamente es como hidratante, que se hace agua, no sé. Vean, este me lo mandaron hace un tiempo y no lo he probado. Así que lo voy a estar probando aquí con ustedes. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal la cosa, chicos? Se me hace súper curioso que un polvo te vaya a hidratar. Cuando lo normal es que un polvo, pues, te reseca, ¿no? Un polvo, porque te hace mate completamente la zona. Y supuestamente este se hace como agua, que te va a hidratar y no sé qué tanto. No sé, chicas, ya ahorita les estaré... ¡Ay, no se me vaya a caer la esponja! Vamos a... ¡Ay, qué chistoso se siente! Se siente como agua, plebes. ¡Oh! ¿Ya probaron este polvo ustedes? Se siente como si te estuvieras poniendo agua, te lo juro. Mira. ¡Uy! Se siente... Se siente agua. ¡Qué curioso! Oigan, pero me está dejando... Oh, no. Ok, espérense. Es que me miro como unas cositas blancas, pero se siente agua. Nunca había utilizado un polvo con este formato. O sea, que se sintiera así. Se siente como si yo me estuviera poniendo un trapito así con agua, se los juro. ¡Ay, qué curioso! ¡Wow! Oigan, pues, ¿saben qué? Si lo han usado, díganme qué tal les ha ido. Les digo, la primera vez que yo lo estoy probando. Pero por ahí me llegó un mensaje en Instagram. ¡Ira el agañón que traigo aquí! Me llegó un mensaje en Instagram. ¡Yoshi, qué onda! ¿Te sirvió o no te sirvió el polvo? A mí me gusta mucho cómo me queda, pero luego de un tiempito se me craquea bien feo. Entonces, no sé, chicas. No sé cómo me vaya a funcionar a mí. No se siente pesado. Y me llama mucho la atención cómo se siente. Se siente como agua. ¡Qué chistoso! ¡Uy! No, no. Pura tecnología de punta aquí. Oigan, no sé si soy yo, es mi imaginación o qué. Pero el polvo este que puse para sellar la parte de abajo de mis ojos, como que siento que tiene color. Sí, miren. O sea, se mira como un cierto color, como que se oxida. ¿O soy yo la loca, plebes? No. Sí tiene cierto color bien raro. Se supone que el polvo es translúcido, plebes. O sea, translúcido sin color. Por eso es como blanco. No es ni siquiera bananas y amarillo ni nada. No. Y yo le miro color. O sea, si se fijan, yo ya había puesto como una luz en esta parte de aquí con mi... Con mi... ¿Cómo se dice? Con mi corrector. El shape tape. Y ya no se mira. O sea, se me mira la cara completamente del mismo tono. No sé. Está raro. Está extraño. No. Ay, al final les digo qué me parece... Qué onda. ¿Cómo me pareció? Pero ahorita sí estoy mirando eso, plebes. Que se mira medio extraño. Porque real que sí. Se mira como... No sé. O sea, se mira... Es que se mira como un color. Sí se mira un color, plebes. Y ¿saben qué? Estoy notando así ahorita. Estoy notando que se me está resecando. O sea, no sé qué onda, la verdad. Estoy utilizando esa paleta, plebes, que ya ustedes... Yo creo que para este entonces ya la miraron en el canal. Me encantó. Me fascinó. Qué bonita paleta, ¿eh? Qué bonita paleta. Su inga. Su máquina. Vean lo que acabo de hacer. Ay, no. Pero que no pan del cúnico. Nada que unos brochazos no puedan arreglar. Y luego si paso la esponja por encima, se arregla todo, plebes. Pues así el show, plebes, con esta chica. Y luego también lo que yo estuve leyendo es que incluso la línea de L'Oreal, según también la mandó a Freire Espárragos, porque también hizo lo mismo con ellas. O sea, hagan de cuenta que las empresas eso es lo que hacen. Mandan sus... ¿Cómo se dice? Sus productos. Bueno, a mí no me ha pasado hasta ahorita que alguien me diga, oh, no, se va a lanzar hasta tal día. No lo pongas. No. Sí, por ejemplo, cuando Covergirl me ha enviado sus productos, ellos lo único que ponen es que el producto se va a lanzar en tal fecha. Así que si nosotros llegamos a poner algo en nuestras redes, que por favor pongamos la fecha de lanzamiento. Si es que lo ponemos antes, pues, si ya lo pusiste después, pues ya nomás tú pones que está disponible en todas las tiendas. Pero, chicas, si una empresa ya te está haciendo... ¡Oh, comezón! ¡Ay! Mucha comezón me dio y no me quiero rascar. Les decía, si una empresa... Les decía, si una empresa ya te está haciendo el favor... Porque realmente, chicas, nos están haciendo un favor. Las empresas están... ¿Cómo se dice? Están confiando en nosotros. Claro, es como un ganar-ganar, si es cierto. Porque las empresas se apoyan de nosotros. Oigan, ¿qué onda con esto? ¿Por qué está quedando tan oscuro? No sé por qué está quedando tan oscuro. Si es como un tono durazno. Bueno, les decía, si es cierto que es un ganar-ganar, porque las empresas también se apoyan de nosotros al ellos sacar sus productos y todo eso. Pero, por ejemplo, que una empresa como L'Oreal te voltea a ver y todo eso, tú debes de cuidar esa relación que tienes con L'Oreal. A mí, gracias a Dios, L'Oreal me manda ahorita de vez en cuando. Colbert Girls, o sea, son empresas tan grandes, chicas, que a ti te conviene mantener una buena relación con ellos. Pues resulta que a esta chica ya la sacaron también de PR de L'Oreal y le vale churros. O sea, le vale churros. Pero según no hacen nada precisamente por eso. Que porque, no sé, tienen miedo de que ella ya no haga nada. No sé, la verdad. O sea, no creo, no se puede comparar, chicas, el poder que una empresa como L'Oreal y esto tiene al poder que tenga una chica con un millón de seguidores. O sea, no. Hay tantas influencers ahorita en este momento que por una que no quiera hacer o que ande saliendo de la zona, pues no creo que vaya a afectar mucho. Ay, pero vayan ustedes a saber, plebios. Yo, la verdad, no sé ni qué show, pero sí me llamó tanto la atención todo esto que se traían. Dije, ¿qué? ¿What? Y como yo, yo fíjense, si yo sigo la página esa, pero hay veces que no me entero. Como ahorita, esto ya pasó desde hace mucho, ¿eh? No crean que acaba de pasar. Bueno, el post este del Here for the Tea apenas lo acaba de poner, así como que evidenciando lo que supuestamente ya es muy, muy notorio, pero que nadie quiere decir nada y que no sé qué. Digo, ay, Santa María. Y esta chica hizo un en vivo y le empezaron a decir, oye, ¿qué onda? Este, mira, están hablando de ti. Tú estás haciendo esto y esto otro. Y ella lo único que dijo es que esas personas eran muy negativas, que simplemente querían causar como controversia. Yo no sé, chicas. O sea, acuérdense que aquí, la verdad absoluta, no la tiene ni una ni otra. O sea, aquí siempre va a haber dos versiones de las cuales ustedes tienen que escuchar las dos versiones. No podemos juzgar nada más. Digo, yo no sé, la chica yo no la conozco. No sé quién es. Bueno, sí sé quién es. Apenas le puse cara a la página porque no sabía. Les digo, yo pensé que era una señora. No sé, de verdad que yo me imaginé una señora así nada más, de esas cuponeras que le gustaba esta onda. Y ya, o sea, jamás pensé que era una chica súper guapa, acá perrona y que aparte acababa de sacar una colaboración con alguien. O sea, no, jamás me pasó por la cabeza, se los juro. Y nada, pues que así resultó la muchacha bien guapón. ¿Ustedes qué piensan de todos estos canales, chicas, que se dedican, que son de chismes? ¿Qué piensan ustedes? Todo mundo los hemos visto. Claro está. O sea, todo mundo, a todos nos gusta. Vean, o sea, estamos en el mitote ahorita. A todo mundo nos encanta el mitote, chicas. Pero, ¿qué pasa cuando estos canales solamente se enfocan en sacar lo malo? O sea, ¿por qué dentro del chisme no sacan lo bueno también de las personas? Me decepciona a veces. Me decepciona. Y luego que sean tan vistos, chicas, tan vistos este tipo de canales, que digo yo, ¿qué? O sea, ¿qué estamos haciendo realmente? Se fijan, ya los canales se convirtieron, muchos canales se han convertido casi, casi en el ventaneando del mundo de YouTube. Y ganan tanto dinero, déjenme les digo, porque el chisme vende. O sea, el chisme vende, plebes. Oigan, pero les digo, ¿qué pasa cuando estos canales se enfocan nada más en las cosas malas? O sea, en el error que a lo mejor la influencer o el influencer cometió. Pero, ¿por qué no sacan las cosas buenas que también se hacen? Creo que ganarían como más credibilidad. O sea, que no nada más sacan las cosas malas, sino también las cosas buenas. Pero pues obviamente, como ya les dije, el chisme vende, chicas. Y las cosas buenas no venden. Díganme ustedes, cuéntenme la verdad. ¿Ustedes sí consumen mucho este tipo de canales de chismes? Sí es cierto, o sea, a veces los chismes sí están buenos, pero ya como que estar esperando a ver qué van a subir. Ay, no sé, la mala vibra. Porque a veces no son objetivos, chicas. De verdad, no a veces. La mayoría del tiempo no son objetivos. O sea, no son imparciales. Tienen, ¿cómo les diré? Sus favoritos. A mí la verdad, no sé, o sea, se me hace bien mala onda, plebes. No sé. No sé ustedes qué piensan sobre esos canales, pero les digo, hay unos canales que nada más se dedican a tirar hate a la gente y... Ay, no, o sea, ¿para qué quiere uno eso realmente? O sea, ¿qué te deja? ¿Qué te deja esos videos? Vean qué bonito está el iluminador de visón. Está precioso. Oigan, ya casi, casi, casi terminamos. Nada más voy a poner un esprayazo. Ay, me volví a bañar. Ay, qué bonito huele. Me encantó, me encantó, me encantó. Huele tan lindo. Ya está. Siento que sabe a fresa. Ay, no sé qué cosa me miro en la pestaña. Que se mira como blanco el pegamento. No sé, chicas. Voy a poner este nuevo labial. Es Mercury. Es de la Kenya. Kenya Antiveros. Es de estos. Ay, hace mucho que no había ponido un labial así. Y es totalmente nude. Se siente tan hidratante. Bien bonito. Díganme, ¿cuándo fue la última vez que ustedes se pusieron un labial de estos, chicas? Cuéntenme. Ahorita, si se fijan, ya casi no se usan. Casi no los sacan. Ya parece que las miro. Haciendo su boca ustedes también, ¿verdad? ¿A boca no? Ay, está bien bonito, sirve. Chicas, ¿a poco viéndose maquillada no les cambia el humor? O sea, no les cambia la actitud. Nos cambia todo, todo, todo. Miren, ahora lo que voy a hacer es quitarme estos aretes cuarrangos. Ay, no, no son aretes cuarrangos. Son, no sé, son regalo de mi mamá. Y esos aretes, ustedes saben que si me siguen en Instagram, eso saben que no me los quito para nada. Oigan, hablando de Instagram. De verdad que si ustedes no me siguen, se pierden el chisme. Casi todos los días hay un tema en específico del que hablamos. Bueno, no todos los días, pero sí la mayoría de la semana les pongo un tema en específico y damos nuestras opiniones y todo. Y hay veces que tocamos temas muy polémicos. Por ejemplo, hace unos días tocamos, hace como dos días tocamos el tema. Yo les hice una pregunta. Les dije, oigan, chicos, ¿ustedes qué piensan de los hijos que tienen a sus mamás trabajando como chachas? O sea, a sus mamás trabajando como la empleada doméstica de su propia casa. O sea, yo soy yoshime y mi mamá viene y me limpia mi casa y yo le pago. O sea, ¿qué piensan? Yo, obviamente, les di mi opinión. Yo les dije que yo estaba en total desacuerdo. Y se armó, se armó la cosa ahí porque algunas decían que, número uno, que yo quería como cambiarles sus opiniones y que no sé qué tanto. O sea, yo no quiero cambiar la opinión a nadie. Entonces, cada quien opina lo que se le da a su gana. Y así como los demás dieron, oigan, tu madre están bien pesados. Así como los demás dieron sus opiniones, pues yo también di las mías. Entonces, todos decían, no, es que tú quieres cambiar la opinión de los demás. No, claro que no. O sea, yo di las mías. Tajantes, pero di las mías. Y unos decían que, chéquense, decían, bueno, pues, de que lo hagan de gratis, mejor que lo hagan, que ganen un 5. Y yo me quedaba, ¿qué? O sea, ¿cómo? Como se pueden dar cuenta, me cambié de aretes porque siento que los otros se miraban como muy ochenteros, sesenteros. No sé de qué época, pero no de esta época. Y siento que no le iba. O sea, como que no había una así. Ay, me siento tan extraña, chicas. Así, peinada y todo. Muy rara vez me hago chongos así. No sé. Rara vez me los hago. Quiero comprar unos chongos así largos, 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 largos. Pero, por mientras, esto es lo que resultó, chicas. ¿Qué piensan? No sé. Cuéntenme si les gusta o no les gusta este tipo de videos donde estamos echando chismecito y a la vez arreglándonos. No sé, a mí sí me gustó, chicas. Porque sentí como que estaba con ustedes. O sea, como que estaba con mis amigas y a la vez arreglándonos juntas. Me gusta. Me gusta este formato. Cuéntenme si a ustedes también les gusta y se los juro que yo les hago más, más, más de esto. Obviamente no todo el tiempo va a ser de chisme, ¿eh? Podemos tratar varios temas. Por ejemplo, no sé, ustedes sugieranme un tema aquí abajo. Y en el próximo video lo hablamos. Les doy mis opiniones. Y bueno, y así hacemos un chat en los comentarios. Me encantaría. Pero bueno, eso es lo que a mí me gustaría. No sé si a ustedes les gustaría. Chicas, ¿qué les pareció el maquillaje? Me gusta, me gusta, me gusta. Lo único es que la pestaña, no sé qué le pasó. O sea, la pestaña ando viéndola medio rara, no sé qué. Y los labios demasiado nude, pero me encantan. O sea, me encantan. Oigan, déjenme ver de cerca el polvo. Porque yo les dije que les iba a dar mi opinión. Y fíjense que se mira muy bien, ¿eh? No se mira reseco ni nada. Pero sí siento que cambió de color, please. O sea, bien sincera, sí cambió de color. No es totalmente traslúcido. Aunque no sé, si se fijan, es que no sé si se note o no se note, chicas. ¿Ustedes lo notan? Es que a veces lo que la cámara capta, a veces no es la verdad. O sea, así como me ven de guapa, no estoy así de guapa. Así que el día que me miren en la calle no se vayan a asustar. Es que la cámara me hace un parononón. Pero bueno, chicas, esto ha sido todo el video por hoy. Ay, no, no me puedo dejar de ver con este chongo. No sé qué parezco. Imagínenme con una cola así súper larga. Ay, no, sí la quiero comprar. Mis chicas, nada. Ojalá que les haya gustado este video. No se les olvide compartirlo. No se les olvide suscribirse y activar la campanita. Yo desde aquí les mando un besote. Y nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao.